Se baila, se goza, la lupa, la lupa Se baila, se goza, la lupa, la lupa Galí, pachanguero Galí, luz de un nuevo cielo Galí, pachanguero Galí, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el cero que estrenó De tirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el dinero que canta, calles que se levantan Carnaval y juanchito, todo fue la tristeza Galí, pachanguero Galí, luz de un nuevo cielo Galí, pachanguero Galí, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero Entre los días que lejos Cuando dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen aquí Si supieran la pena que un día sentí Cuando al frente de ti tu montaña colí Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante ahí Que todo el mundo te mime Se las estoy pa' que mire No me voy pa' ni por dile, mamá Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Se las estoy pa' que mire No me voy pa' mi familia No me voy pa' que mire No me voy pa' que mire No me voy pa' que mire No me voy pa' ni por dile No me voy pa' que mire 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 No se deshazó y pa' que mire, no me voy mal ni por mi de Un día sin caras casual, adornado de mujeres sin par Ay, América y Cali, alala, alala, porque aquí no se puede empatar Que todo el mundo te mire, que todo el mundo te mire Creo que no se deshazó y pa' que mire, no me voy mal ni por mi de A mí ya sienta tu aroma, cualquiera justo razona Y Cali, Cali, señores, señores, lo demás es que... ¡Oyeme! ¡Otos mil!